Bien, muchas gracias. Lo primero que se debe y debo acreditar, precisamente, es de que, como ayer lo dijimos, una vez que tuvimos conocimiento de la presentación de este punto de acuerdo, está aquí siendo debatido en la tribuna. Yo celebro las expresiones que han tenido los integrantes del grupo legislativo del PT, porque han dicho que se comprometen con la educación. Sin embargo, se debe comprometer con los votos sobre la mesa, como se dice. Porque la semana pasada trajimos el exhorto, precisamente, para que en 2021 no se cancelara el programa de escuelas de tiempo completo. Y, precisamente, fue la fracción parlamentaria que promovió que no se aprobara ese exhorto. Y que se enviara a comisiones. Pero ese exhorto, finalmente, lo hemos aprobado. Los integrantes de las bancadas del PAM y del PRI. Y vendrá después. Y ahí veremos si, efectivamente, lo que ahorita dicen, lo van a respaldar con sus votos. Pero miren, amigas y amigos, como dice el presidente de la República, pues yo tengo otros datos, o tengo mis propios datos. Y de antemano les voy a decir a las maestras y maestras que están aquí presentes, yo voy a aprobar este punto de acuerdo. Lo voy a hacer. Pero voy a pedir que se le haga una modificación. Porque, miren, yo sí hice la tarea porque soy el presidente de la Comisión de Educación. Y cuando se manifestaron por este oficio que se les envió, yo me puse a solicitar a la autoridad educativa los datos al respecto. Y aquí tengo los dos convenios, el de dos mil diecinueve y el de dos mil veinte. Que primero les tendría que decir que de lo que se envió para dos mil diecinueve, el gobierno federal, el gobierno federal, que ya sabemos de quién es, le redujo la mitad para dos mil veinte a Quintana Roo. Es decir, eliminó el cincuenta por ciento. Y en el dos mil veinte, con esa reducción del cincuenta por ciento, se firma este convenio, al que están haciendo alusión los compañeros que promueven el punto de acuerdo. Y se establece cuándo van a ser las administraciones. Pero también dice algo muy importante el convenio, que me parece que es muy importante se pueda leer. y ahorita se los voy a leer dice aportación de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, que le va a hacer a la Secretaría de Educación del gobierno del estado. ¿Y saben qué pusieron? Porque ese convenio lo establece la Federación. Puso ciento un millones para este año. Pero también puso con base en su disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veinte. es decir, si estableceron una cantidad, pero también dijeron que es en base a si ellos lo podían tener presupuestalmente hablando. y la realidad es que ya no hubo ese dinero. Nada más transfirieron la mitad de ese dinero. por eso el escrito dice que a partir de octubre ya no podrán cubrirlo. Pero ese dinero lo sabemos. Es dinero que viene de la Federación. Por supuesto que ese dinero la otra parte ya no llegó. por eso insisto hay que hablar con la verdad. No se trata de sacar una raja política electorera de los temas o por lo menos si lo van a hacer que lo hagan bien. Por eso digo como presidente de la Comisión de Educación fuimos los primeros en establecer el punto de acuerdo para que dos mil veintiuno haya presupuesto para escuelas de tiempo completo. Y lo hicimos porque precisamente fueron los sindicatos de maestros organizados que nos hicieron la propuesta que nos pidieron que generáramos el punto de acuerdo pero bueno ese es el punto que viene. Yo propongo a este pleno que incluyamos una solicitud a la Secretaría de Hacienda Federal y a la Secretaría de Educación para que nos diga si ese dinero lo enviaron o no lo enviaron ¿qué les parece? Y apruebo el punto de acuerdo. Es cuanto.